Un, dos, tres... Y la encontré, tu cuerpo más lleno de inspiración, que ahí va, pasándonos la vida, corazón. Y ahí está, el tiempo nos tiró su maldición. No digas, no, no digas que hoy ya es demasiado tarde. No creas yo, en el fondo sabes bien, soy un cobarde. Y ahí va, las cosas que pasamos, corazón. Y ahí está, llegando los motivos para revivirnos. No digas, no digas que este cuento se acabó. Resiste, no quiero imaginarme sin tu amor. Sin tu amor. No digas, no. No digas que hoy ya es demasiado tarde. No digas, no digas que hoy ya es demasiado tarde. Y ahí están las cosas que pasamos corazón Y ahí están llegando los motivos para revivir Y sigue, no digas que este cuento se acabó Resiste, no quiero imaginarme sin tu amor Sin tu amor, ya no soy, sin tu amor Sin tu amor, ya no soy, sin tu amor En la misma entrada En el mismo lugar En la misma entrada En la misma entrada En la misma entrada En la misma entrada